Vamos a continuar con The Last of Us. Estábamos en el campus y creo que voy a estar una horita o así, ¿vale? No quiero estar mucho porque estoy bastante cansado y tengo lentejas en el fuego. Que van a tardar un montón en hacerse. Pero, y los ricas que van a estar mañana. Y de todas formas, me ha dicho Rina, tenías que haberlas metido en otro sofrito para que tengan más sabor. No te preocupes. Entonces, porque lo curioso es que parece ser que estaba todo destinado a que yo la cagase y echase de más. Porque se me ha caído, cuando estaba echando pimiento, el pimiento que le echo yo al sofrito de las lentejas, tanto el pimiento como la cebolla como el ajo, son congelados. O sea, yo tengo ajo, pimiento y cebolla congelados, entonces les echo ahí y tal. Pues se me ha caído un buen pedazo de... Estaba hecho una bola y se me ha caído una bola de pimiento congelado. Con la lluvia de Madrid, are you crazy? Claro, ahí no se va a lavar, ¿no? Se va a quedar hecho mierda. Y claro, me quedaba... Me quedaba pancetica. Y digo, madre mía, es que si no la gasto se me va a poner mala. Y he hecho como tres... Bueno, tenía un trozo largo de panceta, que era una cosa así. De ancha y de gorda así, ¿vale? Pues la he partido en tres trocitos y otro trozo aparte que tenía pues una cosilla así. O sea, lleva panceta, lleva dos chorizos, lleva... Pues eso, trozos de... Lleva una morcilla. Lleva... Lo de Dios escrito. O sea, esas lentejas van a ser top tier. Uy, una silla. Mira Joel, estoy cansado. Siéntate. Y ya está. Te estoy dando gula. No que luego te duele el estómago, Rina. Vale, lo dejamos ayer... Antes de ayer, justo aquí, ¿eh? Madre mía, cómo se ve este puto juego. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Chupito? Hombre. ¿Cuál era... ¿Cuál era la... Eh... Ibania? La comida esa que era... O sea, esos... Esa... Joder, ya lo diré. Esa legumbre... Que era parecida... Era una mezcla entre lentejas y judías. ¿Los porotos eran? ¿Cómo se llamaba? Los porotos, sí. ¿Y qué tal está el poroto ese? O los porotos. O como se llame. El ejército de los Estados Unidos abandona las tareas de búsqueda. King Slayer. King Slayer. The Hunt Begins. ¿Será una mezcla entre King Diamond y Slayer? Midman Majorets. ¿Qué guapo, tío? Es que me encanta, me encanta. Mira, ahí con los vinilos colgando. ¿Pero cómo dejan los vinilos colgándose de la pared? ¿Alguno de vosotros utilizaba los vinilos así? ¿Los colgaba así de adorno? ¿No? Tío, pero si los vinilos habría que cuidarlos como oro en paño, tío. Mira, ahí con su nevereta y todo. Y mira, el stand de una guitarra. Claro, es que... ¿Veis? Ese es el stand de una guitarra. Y claro, la guitarra... He visto la funda por ahí, ¿no? Ya tenemos ahí un ampli. Ahí tenemos una funda de guitarra acústica. Y aquí había otra funda de guitarra. Pero cómo mola, tío. ¡Figrin! ¡Y hola Prometea! ¡Y! ¿Tengo de la categoría charlando? Hostia, pues puede ser. Porque el último que hicimos el otro día fue charlando. A ver. Confirmadme, porfa, que se haya cambiado. Porotos con rienda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Luego me mandas una foto, Ibania. Y de los porotos también. Suelta esas Mitsubisis, Biribon. ¿Qué tal, Figrin? ¿Cómo va la Stindex? ¿Le estás dando ahí caña o qué? Hostia, mira. La está rota. Un pedal. Un pedal de distorsión y de guagua, ¿no? Macho, es que el nivel de detalle que tiene esto es putamente increíble. Como me gusta. Y gracias Prometea por... Por avisar. No, y en Madrid no sé si yo verá al final. Hola, Gela, es bonito. Ahora bien, gracias, gracias. Hola, Irien, bonita. Rina, que aproveche. Si Rina va por su cena, eso es porque ya le ha dado de comer a las bestias. Eso es así. Primero las bestias, luego Rina. No porque lo diga yo, pero dice Rina. ¿Y qué tal, Prometea, bonita? Tengo... Tengo que quedar con vosotros una de estas que vaya para Madrid. Lo que pasa es que últimamente... No voy tanto. Pero tengo que... A ver, podríamos hacer una quedada con... Si quieres invitar a Flyzen también, por ejemplo. A Ferreta. O sea, podríamos recoger a Ferreta de camino. Y hacer una quedada con Keru y vosotros. A ver... No, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer algo ahora y se me ha ido la cabeza completamente. Completamente. Ah, sí, coño. Ya sé lo que iba a hacer. Vale, pero esto no lo necesito. Y... Pegamento. Adhesivo. Es que, claro, solo lo necesito para eso. Pues nos vamos a quedar sin adhesivo, yo creo. Pero es que estoy cansadillo, eh. Te toca farmear. Ok, que se dé genial. Gela, es bonito. Aquí está la cosa parada. Guay. Todavía flipas lo bien que se ve. Pero el... La Stindex, ¿te refieres? Figrim. Eh... ¿Hola? ¿Hola, Gargola? ¿Hola? Hostia, que me he dejado... Digo, nada. He mirado esto así. Digo, vale, ya está visto esto. Me cago en 10 y hay un pasillo aquí entero. Ah, no, bueno, no es un pasillo, pero es la salida. ¿Jole? ¿Estás bien? ¿Qué pasó ahí? Más infectado. Estoy bien. Ven, salga en la puerta. Open the gate for us. ¿Por qué? ¿No es cómodo o qué? Es que no sé cómo de cómodos son los final ahí. Pero bueno, si estaban para consola, deberían ser cómodos también en la Stindex, ¿no? ¡Qué voy! Agonía. En esta vida se puede ser de todo menos cansino, Eli, ¿eh? Van a venir infestados. El 6 de mayo. Con mi lona tradicional de esas que ha dado. Hostia, pero el 6 no sé si voy a... No, el 6 no creo. Ahí va. El 6 no creo que pueda. A lo mejor para el fin de siguiente sí. Porque es festivo aquí. Pero el 6 seguro que no puedo. Es que es un poco tostón. Pero si es que ¿quién le manda a jugar al Final Fantasy? Figuil, de verdad. ¿Y a qué más le estás dando por ahí? Yola, Víctor, hermoso. Vale, aquí tiene que haber algo chulo. Verás. Aquí entre los hierbajos tiene que haber algo. No hay nada. Mi afán exploratorio está siendo frustrado por un juego que no me da rapiño. Cuando yo lo único que busco es una cosa que me haga feliz. ¿El qué? ¿Algo? Pues en cuanto se disipe los planes te digo cosas prometida. Porque si yo tengo ganas de quedar con vosotros. Aunque no tengas que cocinar, ¿vale? Aunque sea para tomarnos algo por ahí o lo que sea. Pero sí. No voy a ni recoger mi máscara, ¿eh? ¿Catorce años cumple tu sobrina pequeña? Madre mía. Uy, uy, uy. Pero dime, Ivania, ¿tu sobrina es rockera o es regotonera? No, no, no como estudiante, al menos. ¿Por qué no? Uh... I had Sarah when I was pretty young. ¿Estabas casado? For a while. What happened? Okay. Too much? Too much. Me encanta porque la forma en la que Joel sigue estando cerrado, ¿vale? Joel sigue sin abrirse a Ellie. Ellie sigue siendo una cotilla. Y la forma en la que le dice que no quiere hablar de ello. O sea, ha habido momentos de cosas hablando de Sarah, por ejemplo, y cosas así. Que se pone como un vaquil silisco, ¿no? Y aquí ahora ya es... Too much? Too much. Me encanta, tío. Es que me encanta. Lordes hipas. Puede ser Everlastric. Me gusta, me gusta, ¿eh? Lordes hipas. Es que tengo miedo de meterme por aquí, que vayamos al sitio donde tenemos que ir de verdad. Y me pierda muchas cosas de exploración. Por aquí no podemos pasar, eso está claro. Y me gusta como, por ejemplo, para limitar las zonas, pues utilizan este tipo de vallas de cuarentena. ¿Qué demás? O sea, tiene contexto que se limiten las zonas. Y lo utilizan como eso, como feature. ¿Le gusta más el reggaetón? ¡Mierda! Hemos fallado. En mi cabeza sonaba mejor. No, en la nuestra suena bien, ¿eh? Bueno, en la de los jose racionistas suena bien. Ahora tendrías que haber puesto exclamación jose rra para ver cómo de jose racionista ha sido ese chiste. Según el bot. Vale, habrá que saltar por ahí. Vale, ¿ves? Aquí tenemos también un montón. Vale. Seguro que hay un montón de materiales porque hay, si hay campamentos, tiendas de estas. ¿Verdad? 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 Mira. Bueno, un montón. Quien dice un montón, dice un colgante de los fireflies. No todo está perdido. El rock correrá por las venas de los hijos de Ibania. ¿Y los demandarás a tus hijos? Ibania dirá, ¿hiciste la tarea? No. Pues demanda for you. No me ha parecido ver luz allí. Es que quiero ver primero. Nada. ¿Ves? Hay luz allí. Demanda for you. Dios, es que me encanta este juego, ¿eh? Me encanta. Que es... A ver, Eli. Por favor, no me hagas back city. No me seas a Loy ni a Treus. Que tú y yo nos estábamos llevando bien, ¿eh? No me hagas abrazando bien. vale y tampoco nos queda mucho de juego vale con el contenedor este supongo guille bonico como estas tío ya solo quedan de las sofas para mueblar el nuevo comedor de las sofas pues otro detalle que me encanta que es en plan de no era lo que quería hacer pero oye ha servido pues no siempre los planes salen como tú los planeas es más por lo más general no suelen salir los planes como los planeas spoiler de gas o fast di hola nereida como estas eso también es en una orquesta vale cuando están decidiendo la clave en la que va o el tono en el que van a tocar una canción vale es lo que dicen es de las o fast de que es la canción de las o fast yozumi bonica como estas por cierto tenemos que hacer más ronda de promos no o que esa no la habéis visto venir hay contintes musicales esa esa contintes musicales no la habéis visto venir esa no la habíais esa no eh esa no la habíais visto venir como que no a ver una 78 no está nada mal ese no te lo esperabas eh guille ese no no te lo esperabas se se os ha pillado hasta el ojo de esos racionistas fuera de de juego no un 28 nada más vale a ver que podemos mejorar por de aquí no podemos mejorar una me habré dejado herramientas creo que me he dejado herramientas eh a ver como me rasco esto así me he tenido que dejar herramientas por coger en algún sitio eh todo es porque te dio hambre ya sabes no puedes entrar en mi stream que te da hambre de la mayor o de fa sostenido menor la madre que te parió la madre que te parió me ha gustado también eh los chistes musicales son bien vale aquí podemos hacer vale y aquí no hombre no que quería ver los otros me pongo la mochila me la quito me quito la mochila me la pongo vale esto está a tope vale esto está a hold there's a hold in my soul yo creo que me he dejado una de las herramientas me la he tenido que dejar estoy que estoy casi convencido juli rapiño 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 es el rap de los piños es un rap sobre dientes estoy ya hoy on fire eh o sea hoy no hay quien me pare vale vamos a enseguida podremos pillar ese también si es que no si es que donde no hay mata no hay patata hay vista la choza imagínate el melonar te he animado el momento pues para eso estamos Nereida para eso estamos para eso están Nereida para eso están están pa eso para eso están están pa eso los stream de jose ra para eso están están pa eso para eso están para eso están Nereida para eso están ¿dónde? ¿os habéis dado cuenta? ¿os habéis dado cuenta de eso? un rap corto gallego me gusta también el rapeño el rapeño podríamos hacer un gran rap o ser un rapeño me ha gustado me ha gustado también el nivel el nivel está bien vale vale una taguita pingüino 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 rodríguez espérate no la voy a gastar por si acaso mira herramienta de putísima madre y esto mejora el radio de las bombas incendiarias vale y tenemos trapo y esto vamos a hacer esto esto y ahora ya todo lo que pillemos pues amigues oh mira ya podemos subirnos esto también no me dejo nada si el gato está triste y azul igual es que está muerto o sea porque os acordáis de la canción esa de Roberto Carlos creo que se llamaba Roberto Carlos el que la cantaba del gato que está triste y azul pues si está triste y azul no está triste no está triste si el gato está azul está muerto de verdad Roberto Carlos es que de verdad Johnny bonito que tengas una fantástica recta final de la semana hermoso y muchísimas gracias por pasarte por aquí Johnny el rapidinho el nivel está bien pero prefiero el calibre el calibre el calibre o sea dice Guille el nivel está bien pero prefiero el calibre José Rale el nivel está bien pero prefiero el calibre si no conocéis a calibre de hecho ahí lo tenéis que es un crack también es que de verdad soy muy tonto soy tontísimo pero mucho ya lo decía Javi10 vale espérate porque ahora tenemos tenemos herramientas podemos sacar algo más joder y macho y me he gastado las mierdas estas en mejorar las pistolitas de los cojones si no te digo yo que que soy tonto y no para un día ahora que necesito 200 millones de ah no mira 50 vale y aquí 30 vale y el último necesitará 5 esto me gusta 40 hola natchete muy buenas como estas tío son 4 5 y 4 9 me voy a tomar por culo este va a ser como estas natchete natchete h y c vale 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 estamos listos para seguir te reviento mira que detrás de la puerta había algo interesante pues no pero tenía que mirar porque porque puedo mira que me gusta rapiñar por ahí podría saltar directamente pero no lo voy a hacer porque no quiero morir hostia aquí también había un me callo muere morfeo muere pero poco eh morfeo tampoco que te queremos aquí sufriendo que tal no ibas a jugar juegos de miedo morfeo ah ese tweet fue ayer pero si es que si es que es una mierda yo claro yo veo eso y digo pues será de hoy pues no es de ayer pues perdóname morfeo perdóname morfeo que tal el sábado de colosus te está molando o que a mi el sábado de colosus me pareció un tremendísimo juegazo también te digo puto fumito hueda fumito hueda es el de el de trico salvo de colosus ico claro estaba ico y luego el tercero que era trico lo raro es que en lugar de o sea es un o sea el sábado de colosus se iba a llamar dico de dos pero o duo ico pero al final se llamó sábado de colosus porque pues porque dijeron es que a ver fumito hueda que no nos gusta tu forma de nombrar a los juegos nuestra primera grabadora a ver que dice hola green bonito ico ico con fundamento tal cual llevas 8 hostia pues vas avanzado eran eran 12 o 10 lo que llevaban vico vico exacto guille gracias gracias guille gracias guille necesitaba necesitaba donde no llego yo donde no llego yo mira son unas manos que están diciendo ya no puedo más ya no puedo más con mi vida donde no llego yo llega guille o sea las cosas como son somos ahí complementarios 16 vale vale pues vale sigue siendo a tope nosotros llevamos una noche un poco José Racionista también te digo vale tenemos mierda aquí todo tipo gracias por fichar bonito y que aproveche buena hora para cenar yo tengo lentejas en el fuego debería de ir de hecho a removerlas un poco no vaya a ser que se me peguen no me faltaba otra que el 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 bidón de 25 litros que me estoy haciendo de 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 lentejas que se me peguen las tengo a fuego lento pero nunca se sabe hola Eli por donde has pasado por aquí has saltado mira mira como salta Eli madre mía campeona de salto ya verás mira como salta otra vez ya verás Eli 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 ah no que va va a su bola Eli es un espíritu libre mira mira ahora si ahora si dice voy a saltar pero cuando yo quiera ves y al final acaba saltando por el que bonito es morfeo habéis seguido morfeo hay veces que baila hay veces que juega juegos de miedo otras veces que juega juegos de de todo tipo es variedado no me cago en dios que quiero el ladrillo hostia pero es igual primero esto ¿quién viene por ahí? ¿quién viene por ahí? parceluna creo que no te conozco porque no te sigo ¿qué tal parceluna? ¿quién te trae por aquí? muy buenas asioníade asioníade a que sí a que asioníade encantadísimo parceluna de recibir aquí a tu comunidad es un verdadero placer recibiros aquí con los brazos abiertos de verdad un verdadero placer si queréis mira hacemos así bienvenidos todos los que venís con parceluna una raid que llega en un momento fantástico desde las sofás desde las cositas de jose raro deseamos un fantástico resto del semana que aproveche la cena si os vais a cenar y sobre todo y ante todo si os quedáis y si no que seáis felices devolvemos la conexión estoy cansado y tengo sueño o sea todas las tonturas estas no me salen bien o sea hoy es todo mal todo mal porque digo las cosas mal digo digo todo mal digo todo mal entonces lo digo todo mal vale a este hombre ahora sí un cotazo un cotazo y que tal que tal se ha dado con el proyecto zomboid que he visto que he visto que está viejo en el proyecto zomboid espero que maravillosamente bien y por cierto también le hacemos una promo a niade rasguñados noo a ver yo si quieres yo si quieres te puedo enseñar cosas súper importantes del proyecto zomboid lávate y coge mucha tela está por ahí todavía el clip de cuando jugué con safi en la que mi personaje iba con un poco de sobrepeso porque llevaba 54 retales de tela los clickers no se ocultan yo si que he visto a los clickers ocultarse yo no se que clickers has visto tu Joel pero yo he visto a clickers ocultarse también pero es que aquí Joel va de listísimo y de que ya está el tonto que todo lo sabe abriendo la boca es que de verdad bien entretenidos estáis oye pues eso es bien si estáis entretenidos incluso claro si tiene sus ventajas que yo esté que yo esté así cansado y y diga gilipolleces tiene sus ventajas porque estáis a ver en plan de a ver que gilipolles va a decir ahora sin sentido señor señor Davos ¿se ha cambiado usted el nombre? Lorenzo Peteta es un grandísimo actor de doblaje la verdad pero sin duda sigo prefiriendo sigo prefiriendo a Troy Baker y Ashley Johnson no está mal no está mal el doblaje en castellano me parece un doblaje bastante digno mira que estaban estudiando aquí es muy bueno para lo que es pero nunca va a ser mejor que el que el doblaje mientras están haciendo las capturas los clickers no se esconden esos son los acechadores ah vale ves ya está aquí Davos que todo lo sabe abriendo la boca monetes monetes si hay monetes habrá gatetes también gatitos y monetes gatitos y monetes grabadora 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 son cuatro pellets de equipamiento preparadora y listo y listo y listo y listo lo que hacemos con todos los chicos dicen que el títido tiene que ser bajado ¿sabes? ¿sabes? dicen que escraje eso quien hizo un sacrificio que tú ¿sabes? ¿sabes? si hay fácil ¡sabes! 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 Efectivamente Es que las historias que cuentan, tío Las historias que cuentan son la polla ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? Se estaba contando la historia del médico Que ya habían empacado todo para pirarse de aquí ¿No? Y tenían a los monetes aquí Con los que habían estado haciendo pruebas médicas y eso Y tenían un grupo de infectados De monetes infectados Y claro, estaba diciendo el médico Hostia, pues estaría bien Nadie más que vosotros se merece la libertad Y lo iba a soltar Y llega el mono y lo muerde El mono infectado Así que surprise, motherfucker ¿Habrá zorritos? Hostia, últimamente hay muchos zorritos en los juegos, ¿eh? Y si hay gatos, se podrán acariciar Hay perros Aquí hay perros Gatetes, creo No me suena de haber visto, ¿eh? La verdad Y lo de los zorretes Yo cuando Cuando estaba jugando el El Goso Tsushima Y acaricias tan bonicos a los zorretes Qué bonico es, ¿eh? Qué bonicos son los zorretes de Goso Tsushima Vale Vale Trapo no tenemos para nada Es que no nos hace falta más Así que voy hasta arriba De, de, de Vale, por aquí deberíamos poder seguir, ¿no? Vale, por aquí es por donde hemos entrado Sí Por aquí Hostia, qué ganas de ver el Goso Tsushima en PC Sería maravilloso, tío Sí Pero que hicieran un port decente, ¿eh? Míralo Con un agujero en la mocha ¿No? No shit I'm dead Or I will be soon Got me some time to reflect Been years that felt like we were Fucking thing was a giant wasted time I'm not gonna do this anymore I'm all looking for the others They've all returned to St. Mary's Hospital In Salt Lake City You'll find them there Still trying to save the world Good luck with that Do you know where that is? I know the city Is it far? It ain't close Horseback What? Fireflies? Get down Oh Pues yo creo que no son Fireflies Fireflies Vale, ¿y cómo se pegó el tiro? No lo No viene O sea, ¿dónde está la pistola? Supone que se pegó un tiro, ¿veis? Que tiene la cabeza Rota ¿Dónde se pegó el tiro? La transición es brutal, ¿eh? Es que este juego es la... La hostia puta, ¿eh? Le he dado un poquito de democracia Me estaba dando un poquito de democracia Vale, ¿y si nos curamos un poco? De hecho Aquí era Me estás asustando Innecesariamente, Eli No seas hija de puta ¿Dónde he visto, tío? He visto trapo hace un momento Qué memoria de mierda tengo, ¿eh? Acabo de ver trapo hace un momento Aquí era Aquí, vale Voy a atacarles con la indiferencia Un gorila hinchado Estaría guapo, ¿eh? Ok, Niade A las 7 de la mañana toca estar en pie Pues mucho ánimo Muchísimas gracias por haber venido Y elegir este canal Para... Para... La raid De verdad Un verdadero placer haberos recibido Que tengáis un resto de semana Maravilloso Y nos vemos siempre que vosotros queréis Aquí Vale, aquí Sigilont ¿No? Adiós ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Disparo como el culo, ¿eh? Bueno, no Con el culo disparo mejor Que menos cuescos me tiro también De vez en cuando Creo que era una información Que no necesitabais También te digo ¡Vamos, ya! Mira que bonito Como se muere ¡Ay, que bonito! Por favor Mi hacha gobierna la sangre Mi hacha gobierna la sangre Y todos moriréis Y todos moriréis No veo una mierda Con la puta bengala, ¿eh? En la banqueta de tu habitación Claro, porque ya está cómoda Ahí, calentita, seguro Bueno, vale Bueno, vamos a ver hijos de puta a ver no me digas que me han dado o he roto yo el hacha al abrir la mierda esta he roto yo el hacha al abrir la esta la parrilla sabe mejor le ha hecho pun le ha hecho pun la cabeza ha hecho pun la cabeza ha hecho pun el tío se ha apropiado de la cuna pero completamente en exclusiva e intransferibilidad no que esto me ha dado hostia puta tío hostia Oh, tío Eso es imposible, tío Eso es puto imposible ¿Cómo vas a hacer eso, tío? Te desgarras por dentro Te desgarras por dentro, tío Cago en Dios No había otro sitio donde caer Me cago en la madre que parió al copón ¿Joel? ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy bien ¿Puedes arreglar la ventana? Sí Ok Madre mía Para dormir en la play ¿En serio? ¿En serio? Tío, que bien hecho está de todas formas, eh Harry dice ¿Estás haciendo bien? ¿Puedes arreglarla? Estoy llegando ¿Están estas dos puertas? ¡Suscríbete! Aquí, lean on me No ¿Puedes andar? Sí ¿Tú? ¡Ahí está! ¿Puedes andar? ¡Sí ¿Puedes andar ¡Puedes andar? ¿Puedes andar? ¡Porque! ¡Puedes andar! ¡Puedes andar! ¡Puedes andar! Joder con Ellie, eh. Tío, está hecho de putísima madre, eh. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Creo que estamos seguros. Joel? Joel? Que podría haberse puesto algo, un algo, una venda, un algo. Y por eso... Habéis visto la emoción en la voz de Ellie, tío? Por eso prefiero... ...jugarlo aquí. ... ... ... ...